Costa Ricenses, hemos estado analizando las protestas de globalización de los chalecos amarillos y de Hong Kong con Max Keiser y Stacey Harber, en donde en Francia los chalecos amarillos cuentan de que más de 24 ciudadanos han perdido un ojo por armas que han disparado balas de goma de altísima precisión construidas en Suiza con mira telescópica que buscan periodistas, blogueros, dirigentes y el ojo que los vigila el Google buscan el objetivo y lo atacan, así que tenemos entonces nosotros que decir que aquí en Costa Rica nosotros estamos viviendo cosas similares, para nosotros no es un secreto que lo que han estado haciendo con Albino es eso, el cartel de Romboser, la OCAE y los partidos cuero con los medios del odio y lo han identificado como la persona que deben atacar y han puesto la estructura a atacarlo bueno, nosotros tenemos que decir que cuando nos damos cuenta que Albino le cae mal a Amelia Rueda, a Canal 7 a Telenoticias, a La Nación, a Randall Rivera, a Oscar Arias y a los evasores entonces uno debe decir, bueno, algo bueno está haciendo Albino entonces quiere decir que está defendiendo bien a la clase trabajadora y a la clase obrera y empobrecida así que respaldamos con muchísimo ímpetu la labor que está haciendo don Albino Vargas porque la protesta ha cambiado ahora la protesta la hacemos ustedes y yo, ya no le creemos a los medios de comunicación y nosotros usamos nuestras propias formas de comunicarnos hoy a Adix le cerraron el micrófono cuando estaba en el discurso en Pilarán pero que no se preocupe ahora como le cerraron en la oportunidad ese discurso lo conocerá todo Costa Rica hoy una empresa, Palmatica, está haciendo desalojo de residencias de gente que trabajaba con Palmatica y ya no trabaja los echaron pero ahora los quieren echar de las casas y la verdad es que no han logrado negociar con ellos y con el gobierno y nosotros creemos que ese tipo de protesta debe centrarse en ir a visitar a normal que todos los costarricenses compramos numar en la mantequilla el clover en el aceite o en la manteca y nosotros tenemos que empezar a decirle negocie con esa gente pídale al gobierno una salida ética al conflicto de lo contrario pues el pueblo costarricense podría pasarle la factura esas son las nuevas formas de protestar y las redes sociales las benditas redes sociales nos ayudan a eso que Dios los bendiga que tengan un feliz fin de domingo y estamos hoy a las 8 y 30 de la noche como todas las noches en el programa Diputado 58 Amén